Buenos días, hoy se me presenta el especial 500 suscriptores Sí, el de 500 suscriptores Que viene a ser un especial que he hecho un vídeo de trenes reales Más una cosa que es sorpresa Vale, nos vamos a informar durante lo que es el tema del vídeo Este vídeo es algo muy especial para mí De trenes A los treneros que os gustan mucho los trenes Y no es la primera vez que llego a 500 O sea, ni 500, ni cuando lleguemos a 1000, ni a 1500 Yo espero evolucionar bastante en este tema de Youtube Sí, se ve un poquito la barba porque hoy es viernes Lo estoy haciendo el viernes Así que espero que os vaya a molar el vídeo especial 500 suscriptores Hasta ahora Bueno, o sea Hoy, como bien digo al principio El especial 500 está aquí Vale, lo primero que hay que hacer es Enseñar muchos trenes Vale, y por último Volveros otra vez a venir yo otra vez aquí para explicar Y bueno, este es el proceso del vídeo Vale, el proceso del vídeo va a ser este Que vais a ver ahora Así que iniciamos El especial 500 suscriptores Adelante, intro Y empezamos Y empezamos Con lo que hoy llega a ser El especial Hasta ahora ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, bueno... ¿Qué tal os ha parecido estas marchas treneras que hemos hecho? O sea... Bueno, os han sentido un poquito lo que son unos golpes o unas cosillas del fondo... Pero tampoco tiene nada que ver. O sea, el especial 500 llega a ser que viene ahora. El especial, o sea... ¿Es lo que hemos visto? Sí, circulaciones... 1.447, 4.49... Pero ahora viene una cosa bastante mítica, diciéndolo así... Y después hacemos un especial que... Espero que os vaya a molar el informe que he hecho... Porque... No voy a hacer spoilers. ¿Vale? Así que nos vemos después de... Estos dos vídeos que vienen ahora... Y... Y... Nada... Espero que os haya molado las circulaciones de... De Girona... Que fue una tarde... Que fui con mis padres... Alguna vez se ve... Al principio... Pero bueno... Vale... Cogemos... Os dejo estos dos vídeos... Que me vienen de sorpresa... Una cosita... Bonita... Sonido... ¡Los isla! Bueno... enser... Sao... Pues... Des RS macron... Ahora... Pasadal... Cook... Continuar... Superppy... lusion... Ol 안�impace! Pocaies... Cerca... уг group... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video